Una extraña obsesión de Nikolas Tasso por las palomas. El ingeniero y científico Nikolas Tesla fue un serbio estadounidense que realizó importantes contribuciones al campo de la energía eléctrica. A pesar de ser considerado un genio y poseer múltiples patentes, tenía un lado excéntrico que a mucha gente le resultaba desafiante. Una extraña obsesión de Nikolas Tasso por las palomas. Una de las rarezas de Tesla era su amor por las palomas. Cuando vivía en Nueva York, pasaba horas a la semana alimentando palomas en el parque y se llevaba a casa las que estaban heridas para curarlas. Con frecuencia dejaba abiertas las ventanas de la suite del hotel donde residía para que las palomas entraran y salieran a su antojo, creando un terrible desorden. Incluso una vez pidió a un cocinero del hotel que preparara una mezcla especial de semillas para sus amigos los pájaros. Como Tasso era un conocido germofóbico, sus amigos se extrañaban de su afición a las palomas. Tesla nunca se casó. Pero reconoció tener una relación particular con una paloma blanca que iba a verle con frecuencia. Supuestamente dijo, ella me amaba y yo amaba a ese pájaro como un hombre ama a una mujer. Tenía una razón para vivir mientras la tuviera a ella. La soltería de Tasso quizás se debiera a su convicción de que la intimidad obstaculizaría sus investigaciones científicas. En una ocasión comentó, no creo que se puedan nombrar muchas ideas destacadas que hayan sido desarrolladas por hombres casados. Tasso afirmó que la paloma blanca le visitó en su habitación en 1922 para informarle de que iba a fallecer. Tasso afirmó que antes de que el ave pasara volando, de sus ojos emanó una luz blanca más brillante que cualquiera que él hubiera producido jamás con sus aparatos eléctricos. Tesla se sintió desolado por su muerte y confesó a sus amigos que, en ese momento, sentía que el trabajo de su vida había llegado a su fin. Una de las numerosas excentricidades de Tesla eran las palomas. Estaba obsesionado con el número 3 y tenía una serie de hábitos obsesivos relacionados con él. Por ejemplo, solía dar tres vueltas alrededor de un edificio antes de entrar y se lavaba las manos tres veces seguidas. Tesla también detestaba las perlas y evitaba hablar con mujeres que las llevaran. Aunque algunos creen que son síntomas de un trastorno obsesivo compulsivo, la motivación de estas acciones sigue siendo un misterio.